Mirko acá en su maizal, él vive en el campo. Es un niño que vive junto a la naturaleza y con sus animalitos. Ahí tiene unos pavos que él cuida con su mamá. Han sembrado maíz, que son choclos, van a salir. Y también cultivan aceitunas. Y él tiene cuatro hermanos. Una muy pequeñita y tres hermanos mayores. Así que Mirko es un niño muy valiente. Come toda su comida, come sano, no come golosinas, es muy inteligente. Y solo tiene dos añitos de edad. Ahí tiene sus pavos que también cuida Mirko. Mirko es un niño que tiene 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 el niño que tiene un 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 niño que tiene